Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud brinda recomendaciones del uso, manejo y precaución con los plaguicidas para prevenir intoxicación. El Banco Centroamericano de Integración Económica realiza donación de kit de salud a niños y jóvenes diabéticos de Nicaragua, valorada en 5.000 dólares. La central sandinista que dirige Roberto González dieron a conocer que un 10% será la propuesta de la negociación del acuerdo tripartito que van a presentar para el sector zona franca. Ambientalistas instan a la población a no tirar basura en las calles para prevenir inundaciones. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.